Mi padre, para mí hablar de mi padre es pasar muy mal rato. Yo el recuerdo que tengo de mi padre es lo más entrañable y más maravilloso que se pueda tener como un padre. Y que lo perdí de una forma terrible sin saber que... Porque yo me marché a Francia casi en el momento en que lo mataban a él. Pero yo es que yo me he cogido la guerra en otra zona, en casa de mis primos. Y estaba en Mieres, en Mieres era zona roja y aquí era zona nacional. Y yo siempre pasaba muchas temporadas con mis primos. Y el último día que dijo, oye mira va a haber una revolución o no sé qué me dijo. Y dice, vente conmigo para Oviedo. Y dije, oye espera mañana que me lleve el primo Arturo y me quedo un día más. Y ahora es pequeña. Y dije yo, y tenía, me acuerdo que tenía unas sandalias así un poco estropeadas. Y dijo, oye, y me dio dos duros. Dijo, cómprate otras sandalias que tienes, están saliéndote los dedos de los pies por delante. Porque yo es que iba feliz para Mieres con mis primos. Y me despedí de él hasta el día siguiente que me iba a llevar el primo. Y al día siguiente el primo ya no pudo pasar y ya quedamos aislados. No supe más de mi padre. Yo me imaginaba lo que había pasado, pero no quería creerlo. Cuando vine, pasados casi seis años, ya me dijeron lo que había pasado. No supe más de mi padre. Gracias.